Una mujer que fue víctima de cirugías plásticas piratas logró recuperar su cara. Todos la conocían como el rostro de cemento, pero ahora, tras unos cuantos procedimientos con médicos certificados, dice que ya puede salir a la calle sin que la gente la mire horrorizada como antes. Gabriela Vélez tiene más. ¿Cómo un monstruo se sentía Regina Rizhín, una de las más conocidas víctimas de la cirugía estética en el mercado negro? Al sentirse disconforme con su apariencia, este transgénero se dejó inyectar en su cara, senos, caderas y glúteos una solución tan tóxica que pronto se tornaron en una especie de pelota bajo su piel. Pero luego de muchas cirugías, Rajiv tiene un nuevo rostro. Llena de alegría por los resultados, dice estar lista para lanzarse al mundo con su nueva apariencia. Ella dice que a pesar de saber que la belleza se lleva por dentro, dice ser consciente que este mundo es muy superficial y que las personas ven como luces. Ella tenía unos nódulos muy grandes que se podrían fácilmente distinguirse en sus mejillas. Ahora tiene unos cuantos nódulos más pequeños. Toda la apariencia de su rostro ha cambiado. Es más suave, más lisa. Una combinación de tratamientos de ultrasonido junto a inyecciones antiinflamatorias le permitieron remover parte de las sustancias tóxicas de su cuerpo. El procedimiento más reciente fue una serie de cirugías que le removieron rellenos en su mentón, labios, párpados y mejillas. Ella dice que fueron cuatro cirugías en el transcurso de siete semanas. Y aunque aún tiene nódulos en sus senos y sus glúteos, practicarle una operación para removerlos podría ser riesgoso. Lo cierto es que su nueva apariencia le ha agregado una dosis de confianza en sí misma. Ya la gente no voltea a verla horrorizada, dice. Una pesadilla de casi 10 años. Gabriela Vélez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.